Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a dibujar los personajes de Kimetsu no Yaiba este anime que a mi parecer fue el mejor de año 2019 sin duda si no lo has visto aún no has tenido infancia bien vamos a empezar ahora con los ojos de Tanjiro ahora tenemos hacer la boca y continuamos haciendo el ojo de la misma manera y 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 Muy bien, ahora tenemos que dibujarle su cabello y la oreja. Don't say you're on the run to the other side, my love. Don't say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Don't say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Muy bien, terminamos la cabeza, podemos dibujar el cuerpo fácilmente. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I down fall. My love, if you feel like I do right now. Vamos a hacer un poco del cuerpo porque a un lado dibujaremos a Zenitsu llorando. Don't say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. There's a reason why we lose. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No olviden dibujar la cajita en la parte trasera donde está Nezuko No, 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 no No, 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 no Muy bien, ahora vamos con el último personaje, Inosuke No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!